Llegó diciembre, mes marcado por las celebraciones de fin de año. En dicho contexto y con el objetivo de darle mayor realce, específicamente la Navidad, la Municipalidad de San Gregorio desarrollará diversas actividades. Dentro de ellas un concurso de Hermoseando tu Casa en Navidad, además de una feria navideña para que todos nuestros emprendedores locales obviamente puedan promover la venta de sus productos. Además vamos a tener cantos de villancicos también, que va a venir un grupo de un coro de puntarenas. Además vamos a tener también una fiesta navideña, donde va a venir el viejito Pascuero obviamente a compartir con nuestras familias, donde van a haber shows, concursos y además una entrega de regalos también para los niños y niñas de nuestra localidad. Los habitantes de la comuna que deseen participar en estas iniciativas pueden obtener mayores informaciones en la página web sangregorio.cl. Cada cierto tiempo vamos sacando calendarios de nuestras actividades municipales, entonces ya prontamente, por lo menos la última semana de noviembre, ya vamos a estar promocionando nuestras actividades navideñas, donde vamos a cargar nuestras bases de cómo tienen que hermosear su casa para que puedan participar del concurso, cómo inscribirse, y sobre todo el tema de los regalos que nosotros generalmente los direccionamos para nuestros niños más vulnerables de la localidad. ¿Cuántos niños son los que actualmente residen acá en la comuna? Hay aproximadamente 57 niños dentro de la comuna. Bueno, y me imagino que todo el objetivo de esta actividad es lograr que los vecinos participen. Exacto, la idea es que todos se hacen actividades familiares, donde todos puedan convivir, hacer viajes en comunidad, sobre todo un ambiente más grato de unidad. Hasta el 12 de diciembre se encontrarán abiertas las inscripciones para el concurso Hermoseando tu casa en Navidad. Los premios son un cordero para el primer lugar, medio cordero para el segundo y set de mate para el tercero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!